Un azul y un blanco en la mesa, un reloj que no va Una mañana de esas, aunque todo da igual Una mirada perdida, que no quiere encontrar El callejón sin salida, donde suele parar La soledad Si cada vez que te busco, en mi memoria Surge esa historia, que siempre acaba mal Te has ido y no me olvido, de luchar por ser como tú has sido Un folio ahogado en recuerdos, un reloj marcha atrás Todo tienes un momento, todo debe acabar Te fuiste sin molestar Improvisando el final No volvimos A encontrarnos Nunca más No hubo tiempo No te pude acompañar Y no estás Ahora debo esperar Aquí Cada segundo Un mundo propieto Y caigo sin ti Un mundo propieto Un mundo propieto Va caminando despacio Sin mirar hacia atrás Una sonrisa Una sonrisa Una sonrisa en su rostro Sabe que dónde va Podrá descansar Podrá descansar Improvisando el final No volvimos A encontrarnos Nunca más No hubo tiempo No hubo tiempo No te pude acompañar El reloj avanza Y no cerraron Las heridas Que tú me has dejado Tuve que aprender A ver Sin tus ojos En el mundo No ha parado De llover Fue todo Tan deprisa Y yo muero Tan despacio Que en mi boca Nunca hay risa Sin tus labios Improvisando el final No volvimos A encontrarnos Nunca más No hubo tiempo No te pude No te pude Acompañar Toda la vida Dudando Supiste cuánto Te quería Seguiré esperando El día De encontrarnos No te pude 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 Gracias por ver el video